Este es un vídeo realizado para los alumnos del Colegio Julián Besteiro. En este tutorial vamos a ver cómo acceder a Microsoft 365 y al programa Microsoft Teams. En el buscador escribimos Microsoft 365 Login. Damos al Enter y veréis que nos da la opción de Office 365 Login. Pincharíamos en ella. Fijaros que nos accede a office.com. Podríamos acceder directamente en esa dirección, office.com. Y le damos a iniciar sesión. Nos va a pedir un usuario y una contraseña. Este usuario y contraseña lo tenemos que buscar en el correo de EducaMadrid del alumno. Por lo tanto, en vídeos anteriores os hemos enseñado cómo acceder al correo. Tendréis que buscar este correo allí. En mi caso ya lo tendría abierto. Sería este correo. Office 365. Bienvenido a Microsoft Office 365. Deberíais de encontrarlo en la bandeja de entrada del correo de EducaMadrid. Si no es así, poneros en contacto con el colegio a través del correo electrónico. En mi caso me han mandado dos enlaces. Uno el primero y luego me han mandado otro en el que me restablecen la contraseña. En mi caso, en vuestro caso, os meteríais en el primero. Yo en mi caso me meto en el segundo para la contraseña. El usuario es el mismo del de EducaMadrid, ¿vale? Pero la contraseña es diferente, con lo cual la seleccionamos. Le damos a Control-C porque es una contraseña muy complicada. Le damos a Control-C. Nos vamos a donde vamos a iniciar la sesión. Metemos la dirección del alumno en cuestión. Acordaros que termina en arroba educa.madrid.org. Le damos a siguiente. Y como hemos copiado la contraseña anteriormente, ahora la vamos a pegar. Nos quedamos en contraseña y Control-V. Pegamos la contraseña, que insisto, es dificilísima como para estar escribiéndola. Si no tenéis otro remedio, la escribís. Iniciamos sesión. Nos obliga a cambiar la contraseña, con lo cual volvemos a pegar la contraseña que teníamos. Control-V y ponemos una contraseña nueva. En principio supongo que tendrá que tener alguna letra mayúscula y algún número. Una vez que ya tengáis las contraseñas, le damos a iniciar sesión. Bien, te dice que se necesita más información. En principio podéis meter otra cuenta alternativa, pero de momento le vamos a dar a siguiente. Puede ser que os encontréis esta pantalla o no. Te dice que metas un correo para autentificarte, para recuperación. Lo podemos meter. ¿Vale? Podrías meterlo y es recomendable. Pero si damos a cancelar, podríamos acceder a él. Probablemente ese mensaje no nos vuelva a salir. ¿Queremos mantener la sesión iniciada? Sí. Y ahora mismo nos ha accedido al Office 365. En el Office 365 veréis que tenemos Word, Excel, PowerPoint, muchos programas de Microsoft. Nosotros en este caso nos interesa Teams. A todos estos programas tenemos acceso en la nube. Es decir, no los vamos a poder instalar en el escritorio, pero vamos a poder trabajar en la nube en OneDrive. En el caso de Teams, que es el que estamos viendo en este tutorial, sí que podríamos instalarlo en el ordenador. Si en algún momento os dice que si lo instaláis o tenéis que hacerlo por Internet, podéis seguir abriéndolo por Internet. Aunque recomendamos que si se va a utilizar de manera periódica, que en este caso creemos que va a ser así, lo instaléis en el dispositivo que vais a utilizar. Accedemos a Teams. Pulsaríamos Teams. Nos vuelve a decir que necesita más información. Otra vez el proceso de antes porque estamos accediendo a otro programa. Esto os lo pedirá la primera vez que accedéis. Luego ya probablemente no os lo pida. Se está abriendo el programa Microsoft Teams. Bien, en nuestro caso ya habríamos entrado. Podremos ver esta vista con los equipos aquí. Nos hace aquí parece como una especie de tutorial. Le diríamos que he entendido. Bien, ya habríamos accedido a Teams. Con esto damos por finalizado el tutorial y posteriormente os diremos cómo utilizar este programa. Gracias. 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 Gracias.